Oh, G Con los cabros riéndose ahí Ay, ¿qué pasa? Gigi, directos pa' mandar los saludos pertinentes al terminar el disco A los que apañaron Como Ali Griega en la mezcla Mustac Design en los diseños Hard MC poniéndose con el estudio SH Record Después de que la W Studio frunó porque se nos pidió la interfaz Y ahora, bipoma en los beatballs Ya bueno, si todo hizo un poquito Suap, suap Violenta esperanza Tres metros bajo el suelo porque somos underground Y el cielo está muy lejos de acá abajo Quinta zona Pero viviendo Sin frontera alguna Como monos Saludo a la junta de freestyler Saludo a mona con navaja Saludo a los monkey clan Saludo a Tinta Urbana Y a todos por mano A todo el que escuche este maldito disco Que lo hayan pasado muy lento Los vimos por ahí Saludo a Tinta Urbana Saludo a Tinta Urbana